El programa Las y Raíces de Aguascalientes En coordinación con el Instituto Cultural de Aguascalientes Tienen a bien coordinar este festival Que hoy por hoy se posiciona como uno de los festivales de títeres más importantes de México Hablando en cuanto a las propuestas artísticas, en cuanto a su capacidad Y en cuanto a su respuesta principalmente Que es uno de los eventos que aparte también son de los más demandados Dentro del programa cultural de la Feria Nacional de San Marcos ¿Qué grupos esperan? Pues esperamos siete compañías Tres de ellas internacionales con unos trabajos muy interesantes Y también las propuestas nacionales tienen una participación sumamente relevante También dentro de este festival Esperamos a la compañía Andarte Sonando con el espectáculo La Nave de Morelia de Michoacán Es la compañía que coordina también el Festival Internacional de Títeres Morelia Que es el festival hermano del Festival Internacional de Títeres Aguascalientes Y que de manera conjunta programamos y establecemos acuerdos Para poder tener estas compañías en ambas ciudades También tenemos a la compañía Espada de Madera de Ecuador Con una propuesta muy 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 linda Con un actor muy bueno y muy reconocido Tenemos también Caravana de Sueños con Sergio Guevara de Argentina Tenemos el espectáculo La Peor Señora del Mundo Este un clásico de muchos niños Pero que ahora tendremos la oportunidad también de disfrutarlo en escena y en títeres Con el actor Víctor Piau de España También otras propuestas nacionales Tenemos Musi, La Máquina del Tiempo Con la Fundación UNAM Que tiene una propuesta bastante interesante Un trabajo de títeres que está por bloques, por etapas Y que en esta ocasión nos presenta este espectáculo de Musi Y La Máquina del Tiempo También tendremos para el 1 de mayo El espectáculo A la Deriva Yo Con la compañía La Liga Teatro Elástico de la Ciudad de México Una propuesta estética maravillosa Con un elenco muy 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 bueno Un elenco increíble Y para cerrar Pues inspirada en la obra de Martín y los Hombres Pájaro Tenemos una propuesta multidisciplinaria Entre cine a mano con títeres Un espectáculo que se llama El sueño de Martín Es un regocijo tener estas propuestas internacionales Y nacionales en el Teatro Aguasca ¿Y locales? ¿Hay braille algo? Y locales Fíjate que tenemos por ahí una sorpresita de algo local Algo muy chiquito Y bueno pues también nosotros incentivamos e invitamos a los grupos locales A que cuando se abran las convocatorias para el programa cultural de la Feria Nacional de San Marcos Nos traigan sus propuestas también para así establecer acuerdos y podernos programar Muchas gracias Carlos Velasco Muchísimas gracias Y que sigues el festival de títeres ¿Cuántos años? Ya esta es la 17ª edición O sea estamos hablando de 16 años del festival Y vamos por 20 ¿no? Por 20 Así tendrá que ser Gracias Sí Claro que sí Gracias 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 Gracias